Cuando tu pareja consume drogas, las cosas comienzan a complicarse siempre. Puede que tu pareja no quiera ir a tratamiento. En ese caso, no descartes pedir ayuda para vos. Y sobre todo, está atenta si te aparecen estos síntomas. Primero, te sentís culpable por lo que hace la otra persona. Te sentís responsable de que se drogue o que se deje de drogar. Tenés un pensamiento obsesivo. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Por qué no volvió? ¿Con quién se habrá encontrado? Un pensamiento que te hace pensar más en la otra persona que en vos misma. También te podés encontrar con claras dificultades para poner límites. Y ojo con eso, porque esa condición abre la puerta a que te justifiques en soportar maltratos. Ninguna persona que tiene problemas con drogas tiene derecho a que otro tolere sus maltratos. Busca ayuda para vos.